Esta mañana con la presencia de autoridades policiales, la directora de prevención al delito licenciada Teresa García Ahumada, la presidenta del Diz Municipal, médico veterinario austroclinista Fabiola Guerrero Aguilar, entre otras autoridades, se llevó a cabo la inauguración de la ludoteca en la Subprocuraduría para la Región Media. La Procuraduría General de Justicia del Estado, consciente de la necesidad de contar en sus instalaciones con espacios acordes y con perspectiva de género e infancia, ha habilitado un espacio físico adecuado para que niños y niñas que por determinada circunstancia tienen que acudir a nuestras instalaciones puedan permanecer en un lugar seguro y contar con elementos que le hagan menos pesada la espera. Partiendo que las características de la infancia, desde su desarrollo cognitivo, emocional y moral, no se les puede dar el mismo trato que tiene características específicas que son muy distintas a los adultos y que repercuten de forma muy relevante en un proceso de procuración de justicia, por lo que tomando estas características se crea este espacio para no provocar una victimización secundaria en caso de un delito en su agravio y para evitar verse inmerso en situaciones de riesgos que puedan vulnerar sus derechos al acompañar a un adulto alguna diligencia en sus instalaciones. Yo creo que para todos los que estamos trabajando en las instituciones, saber que podemos coordinarnos. Yo creo que la presencia hoy aquí de todos ustedes es una muestra de la coordinación y de la voluntad que este municipio, tanto el presidente municipal como una servidora, estamos teniendo para la procuración de justicia.